En el video hay un puente El que estaba tomando el video estaba de un lado hacia allá, así se ve la imagen Entonces, el puente vino aproximadamente como 60 metros de agua Entonces, desde ahí, no da más Eso fue lo que alcanzaron a grabar, nada más Pero los disparos siguieron En la medida que fueron caminando en el convoy Fueron disparando Los niños se encontraban todavía de allí Aproximadamente a 300 metros Ellos estaban allá dentro de Colombia No estaban ni siquiera afuera Ellos estaban allá dentro de Colombia Y la dueña estaba cocinando y todo eso Entonces, los disparos fueron todos hacia las casas así Porque se puede apreciar en la casa Los disparos que tienen Sobre el estado de salud De los lesionados por arma de fuego El pasado domingo Vera informó que ya se encuentran fuera de peligro Y han sido dados de alta A excepción de la menor de 6 años Quien permanece hospitalizada Esta represión sistemática Que el estado ha estado ejerciendo En contra de los líderes comunitarios Semerí, Verdías, Sempera Pues es un compañero más Que se une a la lista de Swastegui Leles, Mario Luna Fernando Jiménez Todos ellos líderes comunitarios Que en defensa De los derechos sociales Económicos y culturales De su pueblo Son ahora Precios De todos los intereses Que los políticos han creado Gracias a todos De todos